Empate de Villamitre en tres arroyos ante Huracán, dos a dos, la media vuelta tras la jugada previa de Cristian Pablo Berra y la definición de Martín Javier Carrillo, el gol número ocho, el máximo artillero de la Villa en esta temporada. Lo va a empatar tras una falla de Fabián Dawalder, el centro de Maximiliano Gómez y el cabezazo de Juan Martín Ciccioli para vencer al golero Cabral el empate del Globo. Otra vez remando Villamitre, minuto 40, centro de Dawalder, cabezazo perfecto de Claudio Luciano Vázquez para someter al golero Sansotti. Al partido le quedaban poco menos de siete minutos, lo ganaba Villamitre, tres puntos de oro, se traía desde tres arroyos, otra falla defensiva y un gran gesto técnico, una gran maniobra individual de Martín Pérez Guedes. En algún momento Olimpo estuvo interesado en él, dicen que se va a probar a San Lorenzo, un gran jugador, el empate dos a dos entre Huracán y Villamitre.